¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón, el informe 3 del Cuerpo Gobernante. Ya está aquí un informe 3 que os va a encantar y encima el mejor resumen de internet que vais a encontrar de este informe. Lo tenéis en este santo canal, así que vamos para allá. Bienvenidos a este informe. Seguramente aún estamos meditando en la conmemoración. ¡Qué emocionante fue enterarnos de que volveríamos a reunirnos en persona por todo el mundo el primero de abril! No, por supuesto que no. Está grabándose. Pero bueno, cuando hay, cuando hay... Por favor. ¡Qué emocionante fue volver a ver a los hermanos en el Salón del Reino y abrazarlos! Se me caían las lágrimas. Jehová sabe lo que necesitamos. Lo dije en otro vídeo y lo vuelvo a decir. Tú podías abrazar a ese hermano cuando te diera la gana porque el confinamiento terminó hace casi dos años. Si tantos amáis, si tantos queréis, podéis quedar en otro sitio que no sea el Salón del Reino, veros y hablar. Es que con este vídeo parece que es que no se han visto en todo este tiempo. Y la verdad es que me extraña que estén sin verse todo este tiempo porque el amor que nunca falla está en esta organización. Si de verdad ama a una persona, ve y queda con ella y la ves que puedes. Y no esperes a coincidir en un lugar de culto. Estoy súper contenta de estar aquí escuchando los comentarios de los hermanos. Está contenta de escuchar comentarios. Cantar juntos, orar juntos, conocer a los nuevos en persona, es una inyección de ánimo. Conocer a los nuevos, o como no sean los hijos que han tenido los testigos durante la pandemia, no sé a quién se refiere porque nuevos hay pocos. Una niña de siete años dijo. Nunca había tenido que tener tanta paciencia. Llevaba esperando dos años para volver al Salón del Reino. Y una niña de siete años echaba de menos una actividad que hacía con cinco. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Los hermanos en la sucursal de Ucrania siguen trabajando y ayudando a decenas de miles de refugiados. Tú oyes esto y parece que ayudan a todo el mundo, pero no es así. Solo ayudan a los suyos, no como el terrible y perverso mundo de Satanás, que ayuda a todos sin pedir el carné de creyente a nadie. Algunos de nosotros oímos desde cerca el sonido de la guerra, y a otros nos llegan las noticias desde lejos. ¿Que alguno oímos la guerra desde cerca? Pero tú, ¿qué guerra oyes desde cerca? Si tú la única guerra que conoces es la guerra contra el colesterol, y esa no se oye. Satanás aseguró que Job, y por extensión todos los humanos, servimos a Jehová solo por interés. ¿Y qué razón tenía Satanás en ese momento? Tú sirves a Jehová por la recompensa de vivir para siempre en la tierra. Por lo tanto, lo quieres y lo adoras por interés. Debemos tener expectativas realistas. No olvidemos que en el primer siglo, Esteban y Santiago fueron ejecutados. Los discípulos de Jesús tuvieron que huir de Jerusalén y lo perdieron todo. Cosas como estas llevan pasando desde el año 1914. Esteban y Santiago al parecer vivieron en el año 1920. Esto me recuerda a lo que dijo un matrimonio de Japón que lo perdió todo en una inundación. Ellos dijeron, Antes pensábamos que confiábamos en Jehová. Pero ahora, de verdad sabemos lo que significa. Este matrimonio y este misionero, que solo existen en la mente de Joffrey, tuvieron la suerte de sobrevivir. Muchos confían en Jehová y mueren exactamente igual que mueren los demás. Y otros muchos no confían en absoluto en Jehová y se salvan. ¿Cuál es el resumen? Que confiar en Jehová te protege como una mascarilla de tela. Tú crees que sí, pero no. Quizá podemos comparar esto a cuando tenemos que cuidar de alguien. Cuando cuidamos de un ser querido que está sufriendo. No expulsado o apóstata. Estamos seguros de que Jehová les está dando a los hermanos de Europa del Este justo lo que necesitan ahora. Piensa que todo está bien y ya está. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. ¿Cuál es la cuarta cosa que puede ayudarnos? Mantenernos neutrales. Rusia, Rusia. Bajo ataque en Rusia. En Rusia. De Rusia. Bajo ataque en Rusia. Ataque del diablo contra los siervos de Jehová en Rusia. El gobierno de Rusia ha perseguido a nuestros hermanos y hermanas. Rusia. Neutrales, sí. Me doy cuenta de que leer la Biblia me está ayudando muchísimo. La leo por la mañana, durante el día y de noche. Me ayuda a olvidar imágenes y pensamientos negativos. Y lo más importante es que me permite escuchar la voz de Dios, por decirlo así, y recuperar el equilibrio emocional. A este hombre le tengo que dar la razón porque desde luego leer los crímenes y las atrocidades que hace Dios en la Biblia hace pensar que Putin es un mero aficionado y eso te tranquiliza al final. Me gusta orar por personas específicas. Eso me ayuda a saber qué hacer por ellos. ¿Soy el único que lo ha visto? Hay muchas cosas que me convencen de que la única solución es el reino de Dios. La primera es el contraste tan grande que hay entre el pueblo de Dios y la gente que no cree en él. Sí, en el pueblo de Dios se suicidan bastantes más. Jehová sabe que necesitamos no solo apoyo en sentido físico, sino también en sentido emocional. Por ejemplo, tenemos el último número de la revista Despertad titulado ¿Cómo hacerle frente a un mundo en crisis? Aquí como buen vendedor mete spam de su propia publicación, ¿no? Una publicación que ya analizamos en el canal secundario que tenéis también en la descripción. Si quieres que continúe aquí muchísimo más tiempo, únete al canal y apoya al activismo. Gracias a mis patrocinadores. Nos vemos en el siguiente.